Música Bueno, buenos días. Estábamos prácticamente directamente en Gol en el Campeonato Nacional de Compra Esporte. La competencia ha sido muy fuerte, canchas muy complicadas que tienen que ser realmente como las pibes de Italia. Ha sido una concurrencia muy masiva a este campeonato de todo Chile, de la cuarta a la novena región. Gente seleccionada para poder participar. Estamos preparándolo porque aquí realmente se va a hacer el latinoamericano. Son nueve categorías las que participan. Juvenil, infantil, dama, señor, super señor. Todos participan. Son cinco canchas de compact. Están en distintos lugares con distintos grados de dificultad. Aquí tenemos prácticamente 200 participantes seleccionados. Así que hay que destacar a las damas, es que está para los niños, juvenil, infantil y más damas. Son parte de nuestro equipo. Aquí no solamente disparan los hombres. Aquí tenemos de todas las edades. Están más longevos, están más jóvenes. Que les den permiso para disparar a los niños en este tipo de competencias es importantísimo, porque se motivan y se salen del teléfono, del computador un rato. Y para seguir en esto que es el tiro, es fundamental que ellos te dan y empiecen a disparar. Eso es lo principal. Entonces, que estén ellos aquí, para ellos, como inicio espectacular. Están con todo a mí. Sí, el estar con las otras chicas, el reencuentro, la amistad, la cámara de día. Todo eso es maravilloso. Y el estar ahí, la sensación es completa. Porque yo vibro con cada uno de los platos que yo impacto. Bueno, estamos aquí compitiendo en este gran campeonato nacional de Angol donde ha sido súper atractivo, muy buenas canchas. Nos ha tocado muy bonito el clima. La emoción es que se siente una de las niñas increíbles. Hay nerviosismo, porque hay impresión de otros competidores. Da harto nervio, pero hay que tener tranquilidad y concentración. Mi mejor cancha ha sido la cancha número 4. Cuando uno le tiene miedo a la cancha, le pone más talento. Les doy un abrazo a todos. De parte de con el presidente FKP, a todos los deportistas de Chile. Que el próximo año seguiremos con los campeonatos para ver quién va a ser el equipo que va a participar y lo va a representar como Chile, con nuestra andela chilena. Pero verlos nuevamente en los campeonatos nacionales. Muchas gracias.